Estamos a full con el Día del Padre esta semana, bueno, con un montón de propuestas, como vos dijiste, para regalar y para compartir también en la reunión familiar. Así que bueno, si querés empezamos primero por los regalos. Tenemos como para agasajar a papá, vamos a tener una propuesta dulce y también una propuesta salada. Vamos a hacer picaditas, que siempre funcionan, hay muchos papás que no les gusta lo dulce o que les gusta lo dulce y lo salado. Entonces bueno, como es, tenemos picaditas en bandejas de madera pintadas artesanalmente, tienen salame, cuatro clases de queso, aceitunas, papas fritas, maníes, bueno, bien completita y también la misma opción en variedad de productos, pero en la opción de caja visor, una caja visor blanca, descartable, que es más económica obviamente que la bandeja artesanal, ¿no es cierto? Pero bueno, tenemos las dos opciones. Y en cuanto a lo dulce, también hicimos una bandeja también de madera con diferentes productos dulces. Elegimos en este caso la variedad de alfajores, bombones, puede ir con taza o sin taza. Y bueno, es como para ofrecerle a papá una propuesta que da como para un desayuno, como para el café, compartir en el café, o para la merienda. Así que bueno, o para todo junto, empieza con el desayuno. No, porque es abundante. Es abundante. Es abundante. Así que también la hicimos en bandeja artesanal, y también está la misma propuesta con las mismas cantidades en la caja visor. Tenemos bombones, como siempre, para esta época, para el Día del Padre, tenemos bombones. Y también tenemos en distintos packaging. Hay cajitas más chicas, cajitas un poquito más grandes, y también en potecitos transparentes. Va todo con moñito, como para regalar. Son para distintas opciones, para atenciones. Por ahí uno, qué sé yo, tiene un compromiso, obviamente con el papá, pero bueno, va a una reunión, hay distintos papás, y quiere llevarle una atención a cada uno. Bueno, también tenemos opciones para eso. Y después, todo lo que tiene que ver con los postres. Los postres para compartir. Tenemos masas finas, que ahora, justo para esta fecha, vamos a incorporar unas variedades de masas húmedas, como para renovar un poquitito nuestra propuesta de masas, que son muy ricas, con cremas, bueno, varias opciones que ya las van a ver. Todo en las redes, estoy por subir todo. Así que, bueno, masas finas, que digamos que es una opción muy conveniente, porque es práctico de comer, práctico de servir, no se necesita platito, hay para todos los gustos. Y después también vamos a tener postres. Los postres de siempre, capuchinos, selva negra, café con chocolate, bonobon, chajá de durazno, lemon pie, tartas de fruta, y bueno, tiramisú, cheesecake, marquís. Y vamos a hacer unas propuestas también en redonditos, postres redonditos, tipo tartas blandas, con estos diferentes sabores. Y vamos a agregar uno de Nutella y Rocher. Así que, bueno, ahí va a haber para todos los gustos y todos los bolsillos, en diferentes tamaños, como para reuniones más grandes, más chicos, como para tener, para que todos puedan llevarse algo para el Día del Padre. Vivi, ¿hasta cuándo tienen tiempo de hacer los encargués? Sobre todo si nos referimos a los regalos, las picaditas, los box dulces, los desayunos. Vamos a tomar pedidos hasta el sábado al mediodía. Así que, lo antes pidan mejor, porque en lo que respecta, por ejemplo, a bandejas artesanales, tenemos un stock limitado, pero en cantidad de productos, yo no creo que me quede sin. Hay mucho. Pero, como para armar, pero los que quieren hacer algún presente con bandejas artesanales, yo les diría que ya vayan encargando, porque, bueno, para no quedarnos cortos con eso. Y, bueno, toda la línea de alfajores, no sé si te dije, dentro de lo dulce, está toda la línea de alfajores, que con, tanto con los alfajores, como con los bombones, se pueden armar bandejas surtidas, cajitas surtidas, cajas visor surtidas, como para regalar, o para llevar, para compartir, ¿no es cierto? Los alfajores están saliendo muy bien, tenemos alfabrownies, que son bases, las tapitas son brownies, relleno con frutos rojos, con nutella, con dulce de leche, y tenemos una variedad de alfajores, de alfajores, digamos, tradicionales, marplatenses, con dulce de leche, y unos que bautizamos Patagonia, que son con dulce de leche y frutos rojos. Son muy ricos, tiernitos, están bien rellenos, la verdad que sirven como para postre, para el cafecito, para la merienda, para todos. En cuanto a los horarios, Vivi, ¿cómo van a estar trabajando estos próximos días? Vamos a trabajar normalmente, el viernes en horarios tradicionales, como siempre, a la mañana hasta las 13, y a la tarde de 4 a 22 horas. El sábado también vamos a tener estos horarios, y el domingo solo hasta el mediodía, hasta el mediodía. Y el lunes vamos a abrir un rato a la mañana, a la mañana seguro vamos a tener abierto, como todos los domingos y feriados, a la mañana abrimos, a eso de las 10 de la mañana, hasta las 13.30 horas. Y también, bueno, siempre hacemos sorteos para el Día del Padre, así que todos los que pasen a comprar algo, van a poder anotarse para el sorteo que vamos a hacer. Bueno, la gente que está atenta a las redes sociales, allí se va a estar cargando todas las fotos, de todos los productos que van a estar disponibles. Claro, vamos a estar cargando todas las fotos, para que vean todo, bueno, e incluso, como es las formas de pago, y todo eso, tenemos, se pueden comprar con tarjetas mutuales, central, débito, y tenemos también billetera Santa Fe. Así que, bueno, para que todos puedan endulzar a papá.